Pues muy buenas, grupo. ¿Cómo estamos? Ya hemos terminado con Sonic, Tails, Knuckles, Amy, Bigg y Gamma. ¿Su persona? Vamos allá y como he dicho, voy a terminar. Esto de un tirón. Una interrogación. Vale. ¿Misteriosamente vuelve a caer la isla? ¿Cómo usaban otra vez lo que ya habían usado anteriormente? ¿Qué haces? ¿Cómo se tiene las esmeraldas? ¿Cómo es que tiene las esmeraldas? No lo entiendo. así que no lo entiendo voy a llevarlo a Sonic por su consejo ¡Eggman! 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 ¿Qué pasó aquí? ¡Eggman! 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 Sonic ¡Eggman! 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 ¡Eggman. ¡Eggman! ¡Eggman! ¡Sors! ¡Ren! ¡Eggman! ¡Aquí heavens! ¡B body leader! Necesitamos que las 7 esmeraldas nos damos el poder total. Es el poder para las personas. Y ellos también son tus personas, ¿sabes? Tenemos que conseguir esa esmeralda. Grieve es nuestro enemigo. Una vez empezamos, siempre quieres más. Por favor, no lo hagas. Te pregunto. ¡Va! No escucho las palabras de mi hijo. ¡Los hermanos! ¡Los hermanos! ¡Los hermanos! De verdad, no sé. Los de esta raza, los de la raza de Knuckles, si creían que pegara a unos bebés, se iban a defender o algo por tipo. ¡Oh! ¡Es un monstruo! ¡No! 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 ¡Suscríbete! ¡Please! ¡You must stop him! ¡Sonic! ¡Wake up! Uh... I was on a snooze cruise, I guess. ¡Qué cara tiene este! Good thing you're okay. You just sorta conked out there. Knuckles left already. Come! We gotta go after the last Emerald. Uh... lead the way. It should still be on board the tornado too. The train headed for Station Square Well, look. Me ha venido bien morir. Porque... Porque así no hacía toda la caminata. Qué bien, mira. Me viene de lujo. Look, it's the tornado too. Yeah. So let's get the Chaos Emerald and leave. No. 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 He's got the last Emerald. Now what do we do? For a presentación. For a presentación. No hay ningún otro animal, eh. Solo somos nosotros. O sea, Sonic y compañía los únicos animales que hay. Y la gente como que nos... No sé, no... Lo ve normal, lo ve normal. Yo también lo vería normal. O sea, ¿por qué no? Un animal antropomóstico. Un animal antropoméstico. Ya no hay nadie, ya no hay nadie, ha desaparecido todo el mundo. Nos ha botarizado o por ahí. Bueno, después de eso, ¿quién no muere? ¿Qué? Si no estaba crepiente, ese monstruo es una verdadera menace. Todo por culpa de Eggman, eh Y nunca le matan, eh No lo entiendo Si el terrorismo fue hecho porque algo así pudiera suceder Tienes que defiar a tus maestros con la esposa Ahora te destruyes a todos No entiendo por qué de verdad no matan a Eggman de una vez Porque anda que no la lía He tenido suficiente ¿Quién crees que eres de alguna vez? Oh, eres tú The one who sealed chaos In the Master Emerald He come My heart has always been in the Master Emerald along with chaos Now he's filled with anger and sadness And if it goes on, he'll eventually destroy the world like he did before Look, he has absorbido el poder de la esposa dentro, ¿no? Su corazón todavía permanecerá en tumulto y su angustia no se van a desaparecer. Solo estará trabido por siempre. ¿Qué opción tenemos? ¡Hey Sonic! Amy... Aquí, toma esto. Hey chicos, ¿qué tal? Chaos solo usó el poder negativo de las emeralds. Sonic, deberías ser capaz de agarrar su poder real. Lo que odio decirte, creo que Tails está correcto sobre esto. ¡Vamos Sonic! ¡Sí, Sonic! ¡Sonic! ¡Sonic! Los poderes negativos no son los únicos poderes de las emeralds caos. Nuestros sentimientos positivos hacia el otro para hacerlos funcionar. Nuestros hermos juntos forman una gran casa. Nuestros hermos juntos forman una gran casa. Más a ver. Y... ¡Sonic! 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 Vamos allá. No hay que perder gemas. Tampoco me tiene que dar una de esas cosas, porque... Este jefe me costó. Mi niño me costó. Me costaba matar a este bicho. Coger siempre velocidad. Y no voy a detener. Nada, no tengo velocidad. Ah, sí, sí. Sí que tengo. Toma ya. Qué raro. Yo recordaba que si no cogías velocidad no... Pues un golpe más. Joder, lo recordaba, pero de verdad que lo recordaba muchísimo más difícil, eh. Pero muchísimo más difícil lo recordaba, eh. ¿Ya está? Que de verdad que lo recordaba muchísimo más difícil, en serio. Qué cosas. Qué cosas. Ah, ya decía yo. Ah, ya decía yo. Ya decía yo. Puede ser. Vale. Esto tenía... No podía acabar así, porque esto iba a ser muy fácil. Sí. 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 Vamos allá. Vamos allá. Vale, por favor. Vale, por favor. Muy bien. Eh... Uh. Hostia, chaval. La he esquivado de milagro. Vamos allá. Vamos allá. Vamos allá. Vamos allá. Vamos allá. No hay más, creo que esta es la última ronda. Ahora sí, ahora sí. Lo gracioso es que no desbloqueas a Super Sonic en este juego para jugar con él todo el rato. El equipo Sonic. Se ha cambiado de nuevo, esta vez para lo mejor. ¡Sí! Super Sonic debería haber neutralizado, así que es bueno de nuevo! ¿Por qué? Estas son los niños que protegiste. Estaban viviendo por generaciones y ahora vivían con los humanos. Estaban viviendo. 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 All's well that ends well, right? ¿Sonic? Sonic se fue. Sonic marchó. Y acabamos el juego. Vale. ¡Esto ha sido Sonic Adventure! Bueno, la versión DX. Con algún mod para mejorar la gráfica y eso. Y bueno... Este para mí es el mejor Sonic que hay. Para mí, eh. Para mí, para mí. Hay algunos que sé que prefieren el 2 por Shadow. Muy bien. Pues ya está. Mi Shadow también me gusta, pero... Pero bueno. Otra gente que prefirá a otros, ¿no? O sea, hay muy interesados en los juegos de Sonic. Pero a mí me gusta eso. Me gusta mucho. Sonic Adventure 1 para mí es el mejor. Y si escogería uno en 2D, pues seguramente que cuando juega el manía... Seguro que el manía, sin ninguna duda. Sin ninguna duda, seguro que el manía. Pero bueno. Vamos a ver si hay alguna foto al final o hay algo al final. Y si no, pues tapamos. Y ya empezaremos con... No sé. Pues empezaré con otra cosa. A ver qué hay por ahí. Para empezar. Aunque hasta que termine... Hasta que terminéis esta serie pasará, vamos. Pasará. No tenéis muchas imágenes que poner, ¿verdad? No, no tenéis muchas. No tenéis muchas. La verdad. Se nota. Por cierto, en el Sonic Adventure 2 sí que podías jugar tanto con Tikal como con Kraut. No me acuerdo. La versión Battle. Que no tenía esta versión. Pero bueno. Pero no voy a jugar al Sonic Adventure 2 porque yo digo, no... Tenía cambios que no me gustan. Como por ejemplo, yo digo, había dos equipos. El Sonic... El equipo héroe y el equipo maver. Y si jugabas con Sonic Tails y Knackers, es lo mismo que si jugabas con Shadow Rose y Eggman. Era lo mismo. Con Sonic Corrías, Shadow Corrías. Con Knackers buscabas las gemas. Con Rose buscabas las Chaos Esmeral. Con Tails montabas en un... Que no sé por qué a Tails le pusieron encima de un robot. Con Eggman, pues sí. Encima de un robot. Eso sí. Pero no sé. No. Por eso no me gustó. Tenía mecánicas muy iguales. Muy iguales. Ya no había la libertad. Había un mapa donde escogías las pantallas. Y ya. No sé. No me gustó el 2. O sea, esas cosas que no me gustan del 2. Vamos, no me refiero a que el 2 no me gustara. Aunque la vaina estaba bien. Pero prefiero el 1. Pues el 2 no lo voy a jugar. Igual jugaré otro de Sonic más adelante. Pero más adelante. O yo que sé. Cuando terminéis esta serie. Pues igual empiezo otro de Sonic que me guste. No sé. Pues sí. Porque me gusta Sonic y ya está. Simplemente porque... ¿Qué más da? Si me gusta. Voy a subir lo que me dé la gana. Así que vamos allá. Ya me da curiosidad cuál será el siguiente juego de Sonic. Que haga Sega. Porque el último ha sido Force. Van a sacar en físico Mania Plus. Y me da curiosidad cuál será el siguiente juego de Sonic que hagan. Y me daré mucha curiosidad. Muchísima curiosidad. Igual el Sonic Adventure 3. Ya dijeron. En una pequeña conferencia. Que podrían hacerlo. No tenía mal que lo hicieran. Y que se pongan las pilas. Vamos. Que paguen para hacer ese juego. Los de Sega ya pueden pagar. Porque como lo hagan mal. El Sonic Adventure 3. La franquicia de Sonic. Y que muere ahí. Directamente. Así que... A ver. Venga la foto final. Bueno voy despidiéndome. Un like tan grande como el Guateletelefinito. Suscribíos para más gilipolleces. Un comentario aquí abajo. La campanita. Y compartir el vídeo. ¿Algo más? ¿Algo más? Y que estás grabando. La música. Y que estás grabando. L El Lo No 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 ¡Gracias!